¡Bien! ¡Ah, no, no! ¡Que pase facultyora! ¡Que pase el Tío Javi! ¡Y al Corrado shadowtime! ¡Que Javi pase la pista! ¡Que se encuere! ¡Que se encuere! ¡Adiós! ¡Que pase la tía Mónica! 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 Ahora, unas palabras de la abuelita que no ha salido del escondite secreto. La abuelita, a ver, guarde en silencio unas palabras a la quinceañera. Aquí graba la abuelita que está. Y luego la tía borracha. Sí, y luego la tía borracha. Y luego la tía borracha. Pásale, ma. Guarde en silencio. Va a hablar. Unas palabras de la quinceañera. La abuelita. Es la abuelita. Es la abuelita. Es la querida nieta. La abuelita. Oye, estás a la edad de los novios. Y luego, dejan de ser señorita o qué. No soy abuela. Dejan de ser botón para ser. Sí. Déjela que hable. Hoy les presento ante la sociedad a mi nieta hermosa. Si ya está aprendido de la rosa o barro. Un aplauso. ¿El bar es tu mamá? ¿Otro bar? No, 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 ya hablé mucho barro. Van las fotos. Y ahora, las palabras de la tía. Borracha. No, borracha. No, pero yo ya no puedo hablar porque ya sé. Ah, sí, habla borracha. Por eso hablas más. Tienes que actuar borracha, despístala tantito. Yo ya no la veo más, pero ya no sé ni quién sea ella. No sé de dónde salió. Ya. Bravo. 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 Ya, ahora sí, pasen a la rayita todos. A tomarse la foto. Sí, a la foto ahí con la quinceañera. Vamos. Pónganse para la foto y ya continuamos.